Llorar está bien y es necesario. Por favor, no escuches las voces que te exigen resiliencia, o que pronto des la vuelta a la página, o que no sufras por quien no lo merece. No debes nada a la impaciencia de los demás. Una no llora por otra persona, aunque sea esa persona la que dañó. Se llora porque duele. Deja de sentirte culpable por no poder detener la tristeza y los recuerdos. Se llora también por los sueños rotos, por la decepción, por las heridas, por la soledad, por el miedo. Y está bien llorarse, vivir el duelo por aquella que ya no somos ni seremos. Cuando hayas drenado esas emociones, podrás secarte los ojos y renacer. Quien te meta prisa no te ayuda. Dejate llorar y abrazate. A tu ritmo, mujer. Siempre a tu ritmo. Si teقيase. Se à Re gently rompe con i te do esto. Si tealo. Gracias.